Cuando estoy contigo Dice, ya no estoy tan solo aquí Tú me completarás Y yo a ti Y se pierde el tiempo Cuando no estás a mi lado Y tu pensamiento Cuántas veces me has salvado Siempre siento Tu luz que crece dentro de mí Tú me completarás Y yo a ti De ti me va hablando el viento Y siento que tu amor sea eterno Ven, piérdete en mis brazos Sabes la verdad que te amo Y saber que la vida pasa y pasa Y serás lo mejor que siempre tendré Y cuando estoy contigo No hace falta nada, nada Si cierro mis ojos Veo tu mirada y Me da paz Y sé, ya no estoy tan solo aquí Tú me completarás Y yo a ti Y tú a mí Y yo a ti Y tú a mí Y yo a ti Y yo a ti Y yo a ti